¡Adiós! Ojitos azules parecido al cielo Ojitos azules parecido al cielo Por besar tus labios siempre me desvilo Por besar tus labios siempre me desvilo Besante tu nombre yo miro las flores Besante tu nombre yo miro las flores Que son las ternurones de mis amores Que son las ternurones de mis amores Cada vez que te miro un nuevo mundo descubro Porque mi vida ha cambiado con tu amor tan profundo Juntito a tu lado pasaría el día Juntito a tu lado pasaría el día Mirando tus sentidos llenos de alegría Mamá máquina no sé qué hacer Solo por verte en mi poder Y si el destino lo quieres ir Serás la dueña de mi querer Mamá máquina no sé qué hacer Solo por verte en mi poder Y si el destino lo quieres ir Serás la dueña de mi querer Llegamos a Cacamarca Y vamos por Amazonas Jogamos Mamá máquina no sé qué hacer Solo por verte en mi poder Y si el destino lo quieres ir Serás la dueña de mi querer Mamá máquina no sé qué hacer Solo por verte en mi poder Y si el destino lo quieres ir Serás la dueña de mi querer Llegamos a la florida con mamá máquina Roberto Amalucín